Buena medicina mi taita ya que viene de la selva a curar mi ser llega con corona cusma y guaira y que la toman mis taitas para poder ver león de colores yo lo pude ver moviendo mi guaira lo empecé a traer trajo la enseñanza ruge con su ser jueza canallari león del yaquén que viene de la selva a curar mi ser mi taita ya que viene de la selva a curar mi ser llega con corona cusma y guaira y que la toman mis taitas para poder ver león de colores yo lo pude ver moviendo mi guaira lo empecé a traer trajo la enseñanza ruge con su ser jueza canallari león del yaquén pinta de colores pinta de colores sanando corazones pinta de colores sanando corazones g울iz jose gay a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!